Hola, os voy a hablar ahora de la película Sorry We Miss You del director Ken Loach. No todas sus películas me apasionan, porque suelen ser bastante maniqueas y sus argumentos son muy parecidos. Sin embargo, esta película, Sorry We Miss You, es realmente buena, de lo mejor que ha hecho nunca. Habla de una persona que es un padre de familia que tiene que trabajar en uno de estos nuevos trabajos que las nuevas tecnologías han creado y se ven todos los problemas que sufre. Es una película que está muy bien hecha y que se la recomiendo a todo el mundo. Tenéis un enlace en el vídeo para que podáis ver mi crítica completa. Esta película, ya os digo, es de lo mejor que ha hecho nunca este director y es realmente buena. Además, es reciente, creo que es de hace no mucho. Gracias. Y recuerden que mi nuevo libro se titula Durce de Caldea. Gracias.